Siempre entro tarde y sola me desacato Estan guillados conmigo porque soy una bellaca Aunque no tengo sugar siempre mantengo mi plata Todos se preguntan que esta haciendo esta muchacha OnlyFan, 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 OnlyFan Un album de fotos mía OnlyFan, 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 OnlyFan Te gusta la pornografía OnlyFan, 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 OnlyFan Yo se lo que tu querías OnlyFan, 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 OnlyFan Le encanta mi perrería Tengo un negocio porno se trata de mucho fan Estoy haciendo dinero ya tu sabes OnlyFan Soy la puta más diablona y conciéndame el Paypal Si traes en efectivo lo podemos negociar Moviéndote la chapota quieres verme rebotar Si yo fuera tu medalla tú serías Pablo Escobar Bella cabiendo ese bulto dime lo puedo tocar Saludable la leche y yo la quiero probar Que pa' él soy una chantichipeadora digital Y me ponga las esposas porque estoy muy criminal Que me porte buena niña en dólar me va a ingresar Que le haga maravilla me le ponga de rodillas Y comience a rezar OnlyFan, 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 OnlyFan Un album de fotos mía OnlyFan, 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 OnlyFan Te gusta la pornografía OnlyFan, 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 OnlyFan Yo sé lo que tú querías OnlyFan, 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 OnlyFan Le encanta mi perrería A todos los pongo locos Facturo desde casa sin tener que dar el toto Me conoce por el nia aunque yo cambie de foto Y me le puse a Isabela porque ayer tenía otro Y como los corazones los bolsillos dejo roto Que me quiera ser su esposa yo le digo poco a poco Exótica y extravagante A veces yo ando rula y tú sabes la booty andante Depurame las rimas que les meto como un gánster Morena cotizada en niveles de diamante Y me piden siempre online porque lo hago fascinante Yo la prendo sin sonido aunque no tenga parlante Y me gustan guaguaguas si se trata de cantante Ando activa en OnlyFan y tú quieres que yo me toque Yo soy la sicaria que hace que tú te aloques Toda la paca tuya me la regalas en toque R6 por el poblado y terminamos en mi bloque Mi cuenta digital, demón y 50 al tope Ando fina en todos los lados, manita no te sofoque La Jordi y la cartiel y privan con el escote Me pago lo mío sola, no me gusta que me roten Y si yo prendo la can, hay Dios mío que bobote Me transfieren sus guardaris españoles y malotes OnlyFan, 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 OnlyFan Un álbum de fotos mía OnlyFan, 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 OnlyFan Te gusta la pornografía OnlyFan, 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 OnlyFan Yo sé lo que tú querías OnlyFan, 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 OnlyFan Le encanta mi perrería Mara, espectacular Me lo mandé todito Magic Music, Magic Feel Chaira